Bueno, la reunión fue bastante que nos sirve a nosotros como policía, como comunidad, como autoridades en beneficio de toda la comunidad para llegar a acuerdos, entendimientos de los trabajos que venimos haciendo o realizando en torno a la comunidad, migración, turistas que existe aquí en el cantón de Puerto López. Esto fue beneficioso, que nos hemos reunido acá con la doctora Lourdes, con el señor jefe político y el señor comisario. Hemos llegado a buenos acuerdos de lo que tenemos que trabajar y practicar a diario nosotros como Policía Nacional, hacedores de cumplir la ley a cada uno de los ciudadanos que somos. Eso sería de parte de nosotros de la Policía Nacional. Bueno, agradecer este feliz encuentro que se está dando aquí entre las instituciones que tenemos que velar por la seguridad de todo el cantón. Decirles que nuestro alcalde, el economista Javier Pincai, en el mes de junio hizo un petitorio a la ministra del Gobierno y también de Relaciones Exteriores para la necesidad urgente de establecer el plan de seguridad ciudadana para el cantón Puerto López. Y este es producto de toda esa acción colectiva que estamos teniendo con la tenencia, con la jefatura política del cantón, con la Policía Nacional y con la ciudadanía. Informar que vamos a tener a partir de las próximas semanas la presencia del Capitán Mero, que va a estar a cargo de la unidad aquí en el cantón y con ellos y con la comunidad, que van a hacer reuniones convocadas a los diversos barrios que integran y a las comunidades rurales de nuestro cantón para en conjunto establecer lo que es el plan de seguridad ciudadana que, como lo ha señalado el alcalde, va en beneficio de todos los que vivimos y los que vienen como turistas. Es decir, garantizar que la estadía y la residencia sea en un ámbito de seguridad y normalidad, de bienestar y convivencia pacífica. Hemos trazado ya algunos lineamientos en torno a las competencias y a las responsabilidades que vamos a asumir para evitar que síntomas o situaciones de delincuencia, de microtráfico, de irrespeto, de conflictos, de beligerancia, se vaya disminuyendo y erradicando el cantón. Un cantón hermoso de paz, de convivencia pacífica, no puede tener el riesgo de convertirse en esto. Esta ha sido una primera reunión de coordinación a este nivel y como vuelvo y digo, con la presencia ya del Capitán Mero en la coordinación de la policía, estamos también con la policía de migración coordinando y regularizando sobre todo la presencia de hermanos ciudadanos de otras nacionalidades que están aquí en el cantón y estamos haciéndolo en el respeto absoluto a los derechos humanos, en el respeto absoluto a los compañeros que están en movilidad, pero también al cumplimiento estricto de las leyes que nos competen. La verdad que esta reunión ha sido muy fructífera porque la coordinación entre las unidades de control y vigilancia es muy importante para que la ciudadanía se sienta con esa confianza de que en verdad hay instituciones que se interesan. En este caso la Comisaría Municipal está coordinando siempre con la Policía Nacional y el jefe político, ¿no? En lo que es control y regulación de diferentes ámbitos de comercialización. Sí, efectivamente, como ya lo mencionaron los compañeros, aquí es una reunión muy importante y siguiendo los mismos alineamientos de nuestro presidente, el gobierno de todos, que el día de ayer se desarrolló un consejo provincial de seguridad en el Puerto Viejo, en la gobernación de Manaví, se pudieron determinar ciertos alineamientos y con esos mismos alineamientos es que nosotros empezamos a desarrollar y de qué mejor manera que de una manera coordinada y ordenada junto al GAT municipal y la Policía Nacional y la Comisaría Nacional Municipal para poder ir ubicando esos espacios. Sabemos que el tema de seguridad en nuestro cantón tiene que ser tomado con todas las debidas situaciones y eso nos permitirá tener un mejor control, un mejor servicio a la comunidad y que toda la comunidad se sienta segura de vivir en los espacios. Ya se hizo una primera reunión, una primera coordinación y yo creo que a partir de la próxima semana vamos a incluir directamente a la ciudadanía porque quién es mejor que ellos que nos puedan alertar en ciertas situaciones y para eso vamos a trabajar.